¡Quiénes Pompás! En esta ocasión les traigo un video muy interesante que yo sé que les va a servir bastante El secreto que los músicos tenemos a la hora de hacer adornos ¿Cómo tener muchos adornos en tu repertorio? ¿Cómo saber qué adornos colocar en una canción o en una proyección de acordes? Qué arreglos no pueden ir o qué arreglos sí pueden llevar una canción Hoy vamos a descubrir todo esto, así que quédate en este video Y descubre cómo tener demasiados adornos para colocar en las canciones Así que vamos rápidamente con ello Ok, comencemos con esto El secreto que muchos de nosotros, los músicos, me incluyo Tenemos a la hora de hacer adornos Cómo tener muchísimos adornos o cómo saber qué adornos colocar en una canción Hoy lo vamos a descubrir Primero, ejemplo de ello tenemos la canción de Flora Hermosa En un ritmo de tres cuartos en tono de sol mayor Y en esta canción originalmente tiene sus propios arreglos Como cualquier otra canción Pero yo aquí lo voy a demostrar con adornos que yo ya tengo perfeccionados Primero, vamos a checar eso, etapa de aprender los adornos Los adornos que muestra aquí también te voy a explicar Para que tú ya los tengas en tu repérdolo Porque esto nos va a servir posteriormente para el segundo punto Ok, vamos con ello Chequen el ejemplo Que usando cierros y arroyos He venido para ver Palabra de honor Que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estoy mucho viento ¿Qué más puedo hacer por ti? Ok, ya tenemos aquí el ejemplo Vamos a sacar lo que son los adornos Se pueden dar cuenta que yo aquí hice cuatro adornos Pasando entre los acordes Ahorita vas a aprender Cómo es que yo hice esto Cómo es que yo agrego adornos Para pasar a un acorde Para quedarme en el acorde O para pasar a otro acorde Ok, chequenlo Ejemplo de ello primero El adornito que tenemos aquí Que hacemos Para pasar a la segunda Usando cierros y arroyos He venido para ver Palabra de honor Que sí Ok Aquí un tip O un consejo Es que cuando hagan este adornito Den el segundo bajeo Y después hagan aquí el cromático La mayoría de las veces Cuando queremos pasar a la segunda de un tono En este caso de sol Que viene siendo el re La mayoría de las veces Hacemos esto Pam, pam, pam Cromática Ok Entonces aquí Hacemos aquí el bajeo El segundo bajeo Y pam, pam, pam Otro consejo Tip o secreto Que te lo comento aquí Chequenlo Al hacer aquí el segundo bajeo Tú puedes hacer esto O también Puedes hacer esto Pam Como gustes Ok Ahí ya tienes los adornos Ok Ánimo Después de ello Viene aquí Otro adorno Que es la situación Es cuando tú ya estás Dentro del acorde Y el adorno Está dentro del acorde Ok Chequenlo Hacemos el adorno Pam Ok Aquí rápidamente Cuando llegamos Del adorno anterior De Hacemos esto Ok Chequenlo Con un rasgueo Para preparar El adorno Y después Comenzamos con el adorno Chequenlo Ok Chequenlo Apréndanlo bien Ya tenemos Dos adornos Aquí está Otro adorno Ok Este adorno También es muy clásico El adorno Para pasar a la primera Pam 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 Ok Entonces Entramos aquí En tercera En do Pam 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 Ok Hacemos aquí el adorno Pam 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 Y ya entramos aquí a primera Después ya viene aquí lo que es la segunda nuevamente Pam Pueden entrar directamente a la corda así O con adorno O mismo Ok Después ya terminamos en el sol Y tenemos aquí un adorno largo Ya que aquí la mayoría de las veces en las canciones dejan un espacio para que termine la voz Y en ese espacio el re quinto o acordeón etcétera hagan un arreglo que llene un poquito más la canción En este caso yo hice este adorno Ok Chéquenlo Ok Es muy sencillo Chéquenlo Ok Ok Ahora Ya tenemos estos cuatro adornos Ok Y te preguntarás ¿Cómo puedo tener o qué tiene que ver esto para poder obtener más adornos o saber más adornos? Ok El secreto que tenemos nosotros es que los adornos que tenemos aquí los traspasamos a otros tonos Puedes hacer estos adornos en cualquier tono En Fa En Sol En La En Si Sostenido Aquí En Do Re Ok Chéquenlo En Fa Cruzando Cierros y arroyos Venido para ver Palabras de honor Es decir Lomento Traigo Mi ropa mojada De gloria Sol Y un lleno Que más puedo hacer Por ti Y un lleno Ok Por eso les comentaba que los adornos que les mostré en Sol Se los aprendan porque así ustedes ya van a poder tener adornos para cualquier tono En general En Fa En Sol En La Ahí ya tienen un sinfín de adornos Ok Solamente es traspasar lo que son las pisadas Ejemplo de ello Pues aquí el más complicado es este de aquí En Sol Pero solamente es Pasarlo al tono que quieras Por ejemplo aquí en Sostenido O en La Y ahí tienes adornos Ya tienes una idea Cuando un tono pase de primera a segunda Después de tercera Segunda Primera Que es lo que tú puedes hacer Los adornos que te comenté ahorita Los puedes colocar ahí Solamente Ten en cuenta lo que son los tiempos Y ahí puedes agregarlos Ok Ahora vamos con otro secreto que te va a servir bastante El modificar adornos que son parecidos Ok Ejemplo de ello Tomaremos aquí El ritmo de tres cuartos en tono de La Mayor Ok Pero esto va a pasar lo mismo para cualquier tono Lo que comentamos anteriormente De que los puedes traspasar a cualquier tono Aquí en este punto Pasa lo mismo Solamente que aquí Lo que vamos a explicar Es cómo hacer variantes En los adornos Ok Y no me refiero a variantes Súper complicadas No Chéquenlo Aquí en La Mayor Tres cuartos Como les comenté Mi adornito Ok Eso es un adorno sencillito También este adorno Lo pueden hacer aquí Chéquenlo Ok Se los muestro aquí Ok Y entramos así Nuevamente aquí el rasgueo Reparación Igual aquí Ok De acuerdo Ya tenemos aquí el adorno Ya lo tenemos hecho Ahora ¿Cómo es que yo puedo hacer Una variante de este adorno? Muy sencillo Aquí lo que puedes hacer tú Es agregarle notas Quitarle notas O aumentar la velocidad En este caso Vamos a aumentar la velocidad Y agregar notas Ok Chéquenlo Ok Tan, 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 tan Sencillito Casi lo mismo También aquí Ok Entonces ya tenemos los adornos Chéquenlo En tres cuartos Primero Segundo También lo tenemos aquí Chéquenlo También aquí Ok Este adornito es muy sencillo También es muy clásico Ok Y aquí abajo Entonces tú ya tendrás Otra manera de agregar Adornos a otros tonos Ejemplo En Fa Los mismos Ok Chéquenlo Ahora Siguiente Ok Y así te puedes ir con sostenidos Tonos aquí Ok Es lo mismo Ok Y bueno Ojalá que con esto A ustedes les sirva bastante Y puedan experimentar Y explorar Maneras distintas De hacer adornos Y de agregar adornos A sus canciones O progresiones de acordes Ya saben Si este video fue desagrado Dejen su like Comenten Y compartan También No se olviden Suscribirse a mi canal Y seguirme en mi cuenta De Instagram No se olviden